El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, se reunió con la cónsul de Estados Unidos en Guadalajara, Robin Matthewman, para comenzar a diseñar la agenda de trabajo para su administración. A través de redes sociales, Enrique Alfaro compartió el momento del encuentro entre el equipo de la cónsul, del mandatario y el presidente municipal de Guadalajara, Ismael del Toro, con quienes trabajará de manera coordinada para garantizar la protección de los jalisayenses en el extranjero, ya que en Estados Unidos se encuentra un gran número de ciudadanos originarios de este estado. Así lo comentó el gobernador, tuvimos una reunión muy productiva con ella, Robin Matthewman, y su equipo. Pudimos concretar toda una agenda de cooperación y respeto. Hay mucho por hacer y empezamos con el pie derecho. Asimismo, Enrique Alfaro recordó que ya había tenido un acercamiento con Robin Matthewman, el pasado 24 de septiembre, por lo que reiteró que realizarán un excelente equipo por el bien de Jalisco, y... Aunque no profundizó sobre los temas que quedaron plasmados en la agenda de trabajo, no se descarta la posibilidad de que continúen con la línea que dejó el exgobernador, Aristóteles Sandoval. En palabras del nuevo mandatario de Jalisco, ya habíamos tenido un primer acercamiento con Robin Matthewman, me dio mucho gusto encontrar a una mujer con toda la capacidad y voluntad para trabajar. La cónsul Robin Matthewman fue presentada por el consulado general de los Estados Unidos en Guadalajara el pasado 21 de septiembre, por lo que la estadounidense tuvo una reunión con el exgobernador de Jalisco, con quien trazó una agenda enfocada en el programa Familia sin Frontera y Políticas de Migración y Turismo. Doy la más cordial bienvenida a Robin Matthewman, la nueva cónsul general de los Estados Unidos en Guadalajara, con quien seguiremos trabajando en una agenda en común. Platicamos de temas relevantes para Jalisco, el programa Familia sin Frontera, las políticas de migración y el turismo. PIC.twitter.com barra 7RJFG4117C Aristóteles Sandoval, arroba Aristoteles, septiembre 21, 2018 Con información de Twitter, arroba USG Guadalajara, arroba Aristóteles SD y Facebook, arroba Enrique Alfaro. Fotografía ilustrativa tomada de Facebook, arroba Enrique Alfaro. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.